Un saludo grande para la gente de Canal 11, también la gente de Mirada Profunda que anda por ahí. Muchas gracias por estar como siempre. Ahora vamos a ir. Ritmo de Polka, al estilo de Maravilla y Zorasil. Ritmo de Polka. 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 Exacto, esa misma Bueno, ya vamos a elegir una pareja Uy, lo que es este Y yo me quedé sin yerbach Bueno, y acá A mí muchachos Ustedes también van a tener que elegir Van a tener que elegir también a ver cuál es la mejor pareja Qué compromiso me pusiste hermano Impresionante La verdad que todos bailan maravillosamente bien Como Maravilla Les Arte Sur, entonces en un ratito El obsequio te lo dejo acá Y antes de que cierre el show Maravilla Ustedes lo están entregando Continúa entonces la fiesta Chau, chau, adiós Buen material, la bombilla, todo El mate espectacular ¿Vamos para lo romántico nuevamente? No, Antonio A ver, a ver Maravilla alemana y otra Para el adoro Y al señor que está cumpliendo años de casado Cansado de buscar Querido en mi fracaso Había decidido caminar en soledad Sin penas ni pasión Que en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Me diendo cada paso A mi corazón y a mi interior Y dándome tus miedos Y de leudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a ti Me entregué Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Yo le paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Amor Sin los ojos y salvo al vacío Amor Como negarme a tu cálido mismo Tu cálido mismo Amor Son fin narcóticos Con mi canante Amor Amor Puedo hacer polvo el diamante Amor Así, así Buenas noches Con todos los seguidos musicales Para vos Buscaba sin saber Lo que doy en tu brazo Había recibido Navidad en soledad Sin penas ni pasión Y en eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Viviendo cada paso Retorcido en mi interior Vivándome de miedos Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió en ese momento Yo me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Sin pensar hasta cuándo Amor Siento solo que salvo a vacío Amor Como llegarme a tu cálido mismo Tu cálido mismo Amor Siento solo que salvo a vacío Siento solo que salvo a vacío Y deudas del ayer Amor 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 Vuelas el fuego El diamante Amor 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 Amor